¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Me llamo Aurenda Esquivel y hoy les traigo mi primer videito y es un super acumulado de compras de... bueno, debe ser desde que comenzó el año, por decirlo así, una que otra cosa o que he pedido en enero y que recibió me acaba de llegar hace como que un mes, por ahí es un acumulado, tienes maquillaje, accesorios, tienes ropa, tienes zapatos, tienes carteras y tienes uno que otro accesorio electrónico bueno, aquí en la cajita de información les voy a dejar todos los links para que puedan comprar si desean, si les gusta algo, o donde lo compré bueno, no tengo el precio de todos porque no me acuerdo, pero voy a tratar de ponerles todos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Nada, sigan viendo el videito hasta el final y por favor denle me gusta y compartanlo para hacer muchos más suscriptores unos 15 años y no tenía zapatos, o sea, sí tenía, pero no tenía para el vestido que yo quería ponerme y compré unos zapatos azules, pero en verdad, creo que más los sacaría con unos jeans o no sé, pero me gustaron mucho y son estos, son unos zapatos súper básicos, azul marino, pero me gustaron, se ven bonitos, formales, en verdad y nada, estos me costaron alrededor de 700 soles me parece ahora les cuento que en tiendas París vivo enamorada de tiendas París encontré unos zapatos súper baratos en realidad me fui a comprar también hace tiempo, pero creo que no, no estaba totalmente seguro hasta que los encontré a sí, chicas 39 de novento y dije, no, yo los tengo que comprar porque son una ganga y miren estas hermosuras, por favor, qué lindos nada, eso y bueno, también aparte de eso, encontré en tiendas Oeshle, si no me equivoco unas zapatillas para hacer ejercicio para caminar, mejor dicho, que son súper cómodas para caminar o sea, son de la marca Kappa y son estas, para caminar y así y nada, me costaron creo que 39 de novento, 29 de novento, así que ups ahora tengo que decirles que en Zafa la vela encontré unas zapatillas que son, sí, son, o sea, no sé si son zapatillas pero son como que para meter súper bonitas por no hacerlas con Jin yo quería hace tiempo unas de estas porque me gustaba su plataforma y las quería no sabían, o sea, no estaba decidida cuál pero quería unas y hasta que encontré estas también las he usado un montón, chicas, porque en verdad me gusta más usar zapatillas y nada, tiene un pelito de o sea, su tela es como ¿cómo les puedo decir? aterciopelado podría ser y parece de serpiente pero todo es tela, así que fresh y ya, entonces me gustan porque aparte que tienen la plataforma grande entonces me hacen más alta porque una acá es peticita, entonces no pues y estas me costaron creo que también no, 29 de noventa, chicas no sé si seguirá sí, me parece que sí porque este fin de semana fui a Saga y las encontré así que supongo que deben seguir en oferta ahora, no saben es que a mí me pasa una cosa que yo cuando salgo y veo zapatos y me gustan mucho así estén fuera de temporada o sea, que no los voy a usar ahora porque son de venta no, me los tengo a comprar, chicos porque me gustan soy obsesionadista por los zapatos y miren estas cositas bellezas ay, es que me gustan los tacos lo más chistoso es que yo no uso tacos solo para cuando salgo y bailo entonces miren estas bellezas por favor miren, miren qué hermosas obviamente son de verano pero están lindas y al precio era una gana porque creo que también me costaron como que no sé si 29 de noventa o 39 de noventa no sé y estas las compré en tiendas Paris que son de la marca Opposite como les digo vayan a Paris miren, Paris pueden encontrarla pueden encontrar Paris en Mea Plaza Plaza Norte no sé si en otro lado hay pero yo sé que están ahí entonces vaya y ahí me gustaría los dos es por así voy a uno veo o sea, no compro veo ese día al de siguiente al mismo rato me voy al otro al de Plaza Norte por lo que veo así y veo lo que me gusta uno ya veo y lo compro porque a veces hay colores de acá que no hay acá etcétera ¿me entiendes? bueno después bueno después tengo que decirles que encontré también en París otro tipo de zapatos que obviamente también son para verano pero es que ustedes se van a morir cuando vean el precio es que fue demasiado chistoso porque yo los vi a 29,90 y dije bueno estaban baratos ¿sí o no? ¿qué más? pero la vez que fui para la caja me cobraron 19,90 19,90 unos zapatos o sea y no están tan malas o sea por lo menos a mí me gustan y son de lo que me gusta de esto es que las plataformas son mucho más chidas para para consultar a bailar pues porque así no te cansas tanto y aparte no te caes porque les cuento que el sábado me caí pero y me dicen es una yaya más fea mi tatuaje pero bueno ya les cuento y así o sea me costaron 19,90 obviamente todavía no los voy a usar porque son de verano pero me encantaron entonces normalmente París tiene una sección donde tienen todos los zapatos con descuento y creo que cada fin de mes hacen afuera de los de los centros comerciales o sea sales del centro comercial de todo tus o de perdón bien de mega plaza bien de plaza norte hay un como que un outlet donde te venden todo mucho más barato o sea imagínense hay cosas de 9 soles hay cosas de 9 soles es que fue muy chistoso es que se me pasan cosas muy chistosas en verdad mire yo quería estos zapatos porque me gustaron desde que los vi pero los vi como que a 60 soles y dije para lo que me voy a poner y no no los voy a comprar me gustan pero nada y mi mamá decía no como te vas a comprar esos zapatos que feos en verdad me gustaron porque me los puedo poner con un vestidito me los puedo poner no sé pues con con un jeep no sé pero me gustaron bueno la cosa es que los dejé y nunca me los compré pero les cuento lo que me pasó estaba yo con unas sandalias porque era estábamos no no era verano ya o sea sí era el mes pasado pero había sol y se me rompe la sandalia en totus mega plaza mega plaza se me rompe la sandalia y yo que hago Dios mío que hago bueno va y me compro unos zapatos se acabó voy a comprarme unas sandalias dije ya lo que sea y entonces fui a Saga no estaba cerca a Saga yo me acordé entonces me metí a Saga dije bueno me compro zapatos lo que sea cualquier zapato para pasarlo porque qué voy a hacer y los encontré a 9 soles 90 y fue como que yeah soy lo que estoy buscando encima que me gustaba me sacaron del apuro y son estas cositas que me parecen muy chistosas o sea son unas canastitas pero o sea me encantan son lindas y me parecen muy graciosas y mi mamá se empezó a reír cuando le conté la historia porque dijo ah y tú que no las querías yo sí mami si las quería son de plástico pero ah tan lindas chicas entonces bueno bueno ahora les voy a enseñar lo que son mis carteras no tienen una idea estoy enamorada de las carteras menos de una porque una salió hasta el queso pero estas carteras las pedí por la página de Cien Direct o como se diga porque yo no sé inglés eh sí y me costaron súper baratas y me encantaron en verdad son muy bonitas así que bueno se las voy a enseñar bueno primero les voy a enseñar mi favorita es mi favorita porque la he usado como no tiene una idea o sea desde que me llegó la utilizaba en la universidad o en el universidad todo el día a donde salgo la utilizo y meto todas mis cosas todo el día me fui de viaja a Cusco y la utilicé como un bolso de mano en Machu Picchu o sea se fue a Machu Picchu la carta o sea y es tan simple pero a la vez es tan útil y tan linda y era lo que quería y el material es precioso bueno entonces les cuento de la carterita es esta carterita miren es hermosa a mi me encanta o sea es perfecta para mi tiene su material cuerina pero tiene acá uno un estampadito miren chicos estampado super bonito a mi me encanta por adentro por adentro igual viene forrada tiene un bolsito aquí y el bolsillo grande normal y es así es no es ni tan grande ni tan chica pero caben un montón de cosas a mi me encanta y la amo y es mi favorita bueno y ahora después de esto compré este cosito de aquí porque quería para poner celular o sea guardo los celulares cuando les llevo una cartera para que no se reye mi pantallita entonces compré este tipo monederito creo que es pero en verdad no lo he usado hasta ahora no lo he usado pero bueno es así es simple es un monederito simple es negro igual de cuerina tiene aquí su llavecita la cual la abres y turun turun y puedes meter las cositas y después si quieres la puedes llevar en tu mano nada esa creo que me costó un dólar ah no le es que lo más lindo de esta carretera es que esa cartera la primera que les mostré me costó creo que en total con envío como que 5 dólares entonces es hermosa ahora les voy a mostrar otra cartera que es preciosa o sea a mi me encanta no la he usado tampoco todavía porque no tengo no he tenido la ocasión pero es hermosa y aquí va a ver plan 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 ay no sé que pasa vaya ok entonces tiene tres asas esta cartera tiene tres asas tiene esta que es la grande tiene una que es de manito y esta que es para el brazo se viene así el material chicas no tiene no es que no tengo ni idea el material de esta cartera es preciosa miran su material es ay es que no sé cómo explicarlo aparte que es súper bonita su material está muy bien hecho le he estampado todo adentro igual viene forrada todo y es preciosa o sea no es ni grande ni chiquita es es lindísima y esta creo que me costó como 10 dólares igual con envito y es una ganga ahora yo o sea si esta última cartera es horrible o sea no el modelo es lindo lo que pasa es que el material es horrible chicas parece bolsa basura les juro una bolsa basura parece no me uso para nada me costó como que 6-7 dólares creo pero no no me uso para nada el material o sea fue malísima la compra así que ya saben ahora les dejo el link para que no la compren porque el material es malísimo mira o sea el modelo es bonito o sea cuando se se veía la foto bonita o sea en la foto se veía preciosa la cartera pero la verdad es que no es feísima chica feísima o sea es que su material es feo es aparte que es muy brilloso es delgadito 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 también tiene la corredita que mira la correda nomás o sea mira que fea la correda es muy delgada entonces no me usa para nada no la usaba tampoco y no creo que la usé no sé todavía pero por el momento ahí la tengo o sea está en el en vivo y en directo no está molesto y ahora aquí abajo les voy a dejar también en el link una página que es de la prima o la cuñada de una prima mía que trae carteles a Estados Unidos como todo mi es todas esas y las vende aquí en un precio mucho más accesible y creo que te la das por parte o bueno por lo menos a mí me la dio en partes y me encantó o sea me cogí esta porque me gustó es una Tommy que la pedí y me gustó mucho y es simple eso bueno acá tiene la cosita de Tommy como pueden ver eh nada es es con un suesto su cosa aquí y y nada o sea son bonitas y tengo la certeza que son originales pues chicas porque ustedes saben que ahora hay mucho mucho mucha mucha variedad mucha variedad por internet entonces no sé en verdad si si son originales o no pero bueno eso sí me gustó mucho el color también es muy combinable con G y son los colores que ni usarían usar entonces che bueno ahora ah antes que me olvide este bueno las carteles ya saben que las pedí por internet entonces ya ahora les dejo el link para que puedan ver y en Do It está en Do It Blitter y Do It Kids me parece hace un mes aproximadamente me fui de viaje y necesitaba una maleta de mano chiquita y me encontré esta belleza en Do It que es de la Gemma Kitty con Animal Print no tienen ni idea lo linda que es chicas o sea a mi me encantó me encantó me encantó me encantó y es muy bonita para maleta de mano y encima te viene con un neceser que no sé a donde le he dejado pero es un neceser lindísimo nada esta me costó creo que 110 o 120 soles estaba en oferta sé que todavía está en Do It Kids o en Glitter me parece que la he visto no sé si sea mitad de precio pero pero ahí la encuentran ahora si quieren comprarla y eso ahora que más que más que más bueno ahora vamos con la ropa les parece bien porque el video se está alargando mucho y tengo que apurarme bueno lo primero que les voy a enseñar lo compré en tiendas Paris me parece a ver no miento en Ripley y me costó 29.90 no 39.90 me costó y es un polito así o sea con el cuello aquí acá abiertito tiene un estampado súper bonito miren miren qué lindo ese estampado y me encanta y es súper básica o sea es una blusita normal porque a mí me usan las blusitas súper básicas y tranquilas nada del más allá bueno ah les cuento fui a forever después de uff tiempo porque no o sea he ido pero no me usaba nada no es que no me usaba nada aparte que no hay nada que me quede o sea sí pero no no es como que o sea no aparte la ropa no me usaba era mala o sea yo la veo muy mala hasta que fui y encontré una cosa que me gustó me encantó y todo lo lindo del mundo que es esta blusita ahora se las voy a enseñar esperen creo que me costó 49.90 si no me equivoco 49.90 y la compré en realidad por urgencia porque necesitaba ir a un baby shower y es súper básica o sea pero es linda porque tiene acá unos miren tiene acá unos unos aberturitos y nada es así como vestidito entonces de forever yo había pedido forever por internet porque ahí hay una parte o sea en la página web hay una una sección que es forever plus size y la ropa es lindísima y en tallas grandes entonces le pedí le mandé los links a mi tía para que ella me lo comprara lo compré allá se lo mandaron a su casa y me lo enviaron en realidad fueron dos prendas nada más porque no sabía como era yo compré por aquí y mi tía lo recibió a su casa mejor dicho entonces pedí este body este es un body ay es al revés bueno este es un body como pueden ver y no saben acá que me había le cayó lejía porque es la primera que me lo había puesto bueno es un body manga corta y es lindísimo y a mi me encanta porque es recontra cómodo encima su cuellito es así como que abiertito entonces perfecto creo que este me costó como 10 dólares también y con envío 20 no no me acuerdo pero más o menos aproximadamente y de ahí me compré este de aquí que es como que aquí viene como vestidito floredito a la cintura o sea esto va a la cintura la parte de aquí del bobito como que ya o sea y también me han cortado y me encantaron y eso es lo que me molesta o sea de forever de aquí que no hay tallas bonitas o sea para nosotras pues o sea no es que todo el mundo sea aquí xss y m no entonces eso de ahí lo puede comprar a través de forever pero la página oficial que es la de Estados Unidos y bueno así que les recomiendo que entren a la página ahí si tienen un familiar que vive en Estados Unidos cosa que lo pueden enviar a su casa aparte que le envío las cosas mucho más baratas en Estados Unidos y y su familia se los puede traer y nada pues eso ahora les cuento que compré necesitaba hace un tiempo atrás un blazer porque ustedes o sea siempre es necesario un blazer para cuando tengas algo más formal a donde ir entonces encontré este blazer a 50 soles en París y miren que bonito es miren así con esta ay me encanta y lo más bonito es que sus manguitas se doblan y tienen otro acabado o sea en cuadraditos entonces me encantó y nada ahí está el es un blazer no tan grande pero a mi me encanta me gusta y este es como les digo me costó 49,90 eran rebajas ahora les cuento que fui a H&M y me enamoré de todo me enamoré de todo H&M pero solamente compré tres cositas este no cuatro prendas o sea tres prendas tres ropa y un accesorio ahora voy a ir esa semana otra vez H&M así que después les voy a hacer otro donde vean la ropita que compré y compré este polo básico 9,90 9,90 chicas o sea es así abierto como cuando quieres ir a toñar normal y me gustó 9,90 de amarillo compré este que me costó 14,90 igual la misma cosa pero un poco más grande más largo mejor dicho igual abiertito porque no usan los polos básicos y después los combino con cualquier cosa y conseguí este polito de aquí este de manga así pues o sea básicos también a mi me gustan los polos básicos y este me costó 17,90 me parece en H&M igual así que chicas les recomiendo voy en H&M porque los precios están súper baratos y súper bonitos y encuentran tallas en las tallas este ah ahora en esto lo compré en Paris igual 9,90 me costó miren es un polo básico negro 9,90 chicas vayan hay todos los colores también así que pueden aprovechar ahora les cuento que esto lo compré en Esfera en una tienda que está en Real Plaza Salaberry si no me equivoco sí y me costó 19,90 también es un polo básico porque ya les como les vuelvo a decir una y otra vez a mí me gustan los polos básicos y esto lo compré en Esfera y fui a Michelle no sé cómo se dice Michelle Velao Michelle Velao no sé y estaba todo a 50% de descuento y encontré esto a 12,90 14,90 y me gustó mucho porque también como les vuelvo a repetir me gustan los polos básicos y estaba lindo así que lo compré y bueno como última prenda de acumulado les cuento que en Polo está ahorita todo el 50% de descuento toda la tienda y Polo tiene unos buzos hermosísimos chicas hermosísimos y encontré este buzo negro que así 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 simple es un buzo un buzo con su casaca y ya y nada o sea están al 50% de descuento que es a ver ahí ya están al 50% de descuento y creo que estaban 200 no sé cuantito y me costó a mi 140 soles o sea un buzo a 140 soles está súper barato chicas porque hasta en un mercado lo encuentras 80 o 90 soles y bueno ya pues a sal de sus conclusiones yo pago un poquito más y me digo una cosa de mejor calidad entonces creo que eso es todo ah no bueno ahora les cuento que yo soy fanática fanática de Kaiser Kaiser es una marca de ropa interior y nada o sea me gusta más que otras marcas y aparte porque toda su ropa es casi algodón tiene muy bonitos modelos y todo eso entonces les cuento que compré este brasier miren 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 que bonito miren esta cosa que bonita y a mi me encantó así que bueno esa y lo otro que compré fue este de aquí que es una es una locura miren que lindo animal print igual y ya o sea esto y Kaiser entonces lo compré en Kaiser como pueden dar cuenta a mi me encanta Kaiser así que se los recomiendo mucho vayan tienen muchas cosas lindas y por último fui a Now 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 no sé cómo ella nueva tienda que está en Mega Plaza y me compré esta gorrita porque está muy bonita me compré esta gorra me encantó este no sé cuándo la voy a usar porque en verdad no uso bueno si uso pero no tanto y nada me encantó esta súper linda así que bueno me costó creo que 12 soles 50 porque estaba 25 y estaba a la mitad de precio aprovechen porque no me aplaza hay un montón de descuentos porque recién han aperturado la tienda por último les cuento esta gorrita la compré en Saga si es de no sé cómo se pronuncia chicas porque es inglés vendido porque lo ponen todo en inglés si no puedo pronunciar ya la compré igual creo que me costó como 20 soles 15 soles porque estaba a mitad de precio y me encantó para combinarla con cualquier cosa así que bueno ahora les cuento que compré no miento me pedió mi tía esta que les digo que vino a Estados Unidos a mí me trajo unos perfumes y que son una maravilla y los amo porque a mí me encantan los perfumes de Victoria's Secret los perfumes de fragancia y todo como pueden ver aquí aquí arriba el video se va por aquí por aquícito y me trajo unos más lindos así que ahora se los voy a mostrar miren me trajo estas cuatro pequeñeces o sea estas cuatro versiones de perfumitos y tengo que decir que mi favorito es el tosado y el amarillo y cada uno costó 14 dólares así que si tienen familia que les diga que lo pueden traer mándenlo a pedir porque son demasiado lindos hermosos y todo encima sus fragancias son deliciosas miren así viene unos pañitos así chiquititos y me muero y bueno como último les cuento que no saben lo que me pasa es que yo tengo un montón de cosas que decirle pero hay muchas o sea no creo que me voy a grabar todo porque en verdad o sea hay muchas cosas que les quisiera mostrar pero en verdad el tiempo se va a volver muy aburrido les cuento yo estoy enamorada de los perfumes de ¿cómo se llama? Raffla Lauren o como sea y por eso es que tienen 1,2,3,4 pero me gusta solamente el número 2 es el único que me gusta el número 2 porque sea rosado porque soy bien pinky entonces les cuento pero o sea yo creo que quería comprar pero estaba entre y me lo compro no me lo compro me lo compro porque estaba como 200 no sé cuánto me lo compro no me lo compro me lo compro y yo dije ay me lo compro porque está 50% de descuento yo había soñado pero se lo juro yo no le estoy viniendo yo había soñado y ese día o el día siguiente creo que me fui a París y de nada entró a la tienda y como que primero están los perfumes y dice Ralf Lauren a 50% de descuento y yo no 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 eso es una señal una señal destino y me lo compré y la cuestión y es este perfume que lo amo ay no chicos no tienen ni idea como huele es perfecto es perfecto es la versión grande no sé si todavía seguirá 50% de descuento creo que sí porque por el día del padre me parece que los amigos 50% de descuento a las botellas chiquitas o sea hay una presentación más chiquita y una más grande pero aprovechen si no se chequen y si me compré eso también en H&M es una bandita que me encantó el primer momento que la vi pero les cuento que en la galería San Pedro de Gamarra la encontré 2 por 15 soles la misma vaina y esto me costó 24 soles o sea me sentí estafada de lo que es este internet creo que lo compré en Ebay y Buy no sé cómo se diga compré el monopod este aquí y el único malo es que solo funciona para o sea ahora ya no es malo porque ahora perdón ahora ya no es malo porque ahora tengo el Galaxy pero yo tenía un Motorola entonces esto solamente funcionaba para los iPhone y los Galaxy o sea estaba hasta las patas pero ahora ya lo puedo usar y me encanta el monopod y me costó 2 dólares y caiganse de potos 2 dólares también compré un cargador un cargador este esos externos que me costó también 2 dólares y acá estaban como 50 soles entonces es como que no way no way bueno chicas eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este acumulado grandísimo que he tenido un montón de cosas lo sé disculpen no les puedo agarrar el maquillaje pero me parece que es demasiado muy largo va a quedar el video porque ya son como 30 minutos así que voy a hacer un video más chiquito donde solamente les voy a enseñar el maquillaje me he comprado porque en verdad me voy a demorar mucho en el maquillaje porque he comprado bastante maquillaje para poder comenzar mi canal entonces espero que todo les haya gustado en verdad yo trato de comprar siempre en ofertas y cuando vea ofertas se las voy a escribir en la página en Instagram en Twitter para que estén atentas ahí y nada muchas gracias por haber visto todo el video hasta el final y ya saben que esta misma semana voy a subirlos el videito del maquillaje para que puedan verlo y puedan comprar igual que yo y de una tiendita adicional ahí que no les he podido terminar de hablar y nada muchas gracias cuídense y nada y nada y nada Gracias.